Muy buenas noches, gracias a todos ustedes, por sacar tiempo para hablar de lo que más nos gusta, sobre todo cuando se dislumbra que muy dentro de poco tendremos nuevamente fútbol, sobre todo en la República Dominicana. Gracias señor presidente por su presentación, gracias Isidro por la invitación, gracias a todos los de la federación y créanme lo que para mí es un, el honor es mío poder aportar algo de lo que Dios me ha dado a través de todos estos 19, 20 años de preparación y de experiencia. No siendo otro, o sea, el motivo, vamos a empezar, vamos adelante. Sí les agradezco que cierren los micrófonos y me gustaría las preguntas al final, porque el tema metodológico es más importante escuchar lo que vamos a hablar y al final tenemos todas las preguntas y todos los cuestionamientos. Al final las preguntas y un espacio de 10 minutos para luego pasar con mi asistente técnico, señor Celis, primero que todo con las nuevas tecnologías del pleno siglo XXI para leer o analizar tácticamente un equipo. ¿Ok? Entonces, no siendo otro, vamos hacia adelante. Bueno, de esto me, muy poco me gusta hablar de la experiencia, yo creo que, que esto no se va a quedar así. Sí, actualmente poseo la licencia Comebol, de la categoría A. Soy director técnico de la, originalmente de la US Soccer Federation. Tengo la credencial License A. He hecho máster en fútbol profesional. Cuando escuchen la palabra máster, no crean que el que les está hablando enfrente o el que está, la voz que escuchan, es el non plus ultra del tema, no. Soy una persona que a través de esta hora, hora, diez minutos, se van a dar cuenta que soy totalmente, además de ser ecléctico, soy muy investigativo. Me encanta investigar. Luego, varios equipos por los que he pasado, Carabobo Fútbol Club, un recuerdo muy grande, que es más, dentro de los asistentes, hay ex jugadores míos de esa época. Clasificamos a tres copas sudamericanas. Un dato muy, 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 marcó la vida mía en muchos aspectos. Estaba en época de aprendizaje. Aún la estoy, pero bueno, era muy inexperto en ese momento. Atlético-Ucanamanga, un equipo de muchos años en el fútbol colombiano. Director de divisiones menores, mucho tiempo ahí, por el espacio de cinco o seis años. Me fue muy bien, gracias a Dios. Y aún sobreviví en mucho talento de esas divisiones menores, actualmente en el fútbol nacional e internacional. La Universidad Autónoma del Caribe, bueno, un proyecto muy lindo, donde, de la ciudad de Barranquilla, en ese momento, era fútbol aficionado, y bueno, logramos jugar la categoría, la tercera categoría, en ese momento, la primera C. Y bueno, no fue muy bien. Peleamos dos finales, fuimos campeones en una, y luego, pues, la universidad se hizo a la segunda división. Y... proyecto que dejó mucho, y muchos jugadores al fútbol colombiano e internacional. Con la misma sub-17, sub-20, que empezamos a jugar la primera C, con la misma... ...a la primera división del fútbol colombiano. Una base y una memoria ahí, impresionante. La Fundación Real Madrid, un honor haber llegado ahí. Pero no... No se te está escuchando bien, hermano. Ok. Entra escuchando. Fui scout del primero de diciembre para... ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Fui scout del primero de diciembre en Portugal, donde también, como esponja que soy, porque me gusta, me gusta estar ahí donde están ustedes, a pesar de que me gusta enseñar, a pesar de que soy un catedrático universitario, me gusta estar ahí donde están ustedes. Normalmente me gusta escuchar. Eh... Pero... ... ... ... ... ... ... Y me dieron la oportunidad en un país que es celoso para dar oportunidades. Pero lo... Yo iba por algo más. Yo iba porque la priorización de... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Escucha? ¿Escucha? En algún momento entra con mucha dificultad. Creo... Creo que es preferible que apague tu cámara. Ok, adelante, ahora a ver. No, pero... Apagate el micrófono también, Cortina. ¿Se me apagó o no? Ok, solamente la cámara y que apague. Ok. Bueno, esta luz me ha dejado hoy, aquí se ha ido la luz, ha llovido y ha pasado de todo. Ahorita se te está escuchando bien. Ok. El Visado Celeste es un equipo de la segunda edición de Brasil, un sueño para mí. Fui enviado ahí por los portugueses y me gané la oportunidad de llegar siete meses más tarde al ASU, de la primera edición de Brasil. Eh... Aquí tenemos, inclusive, compañeros y exudadores dentro de los que escuchan. El JBL Zulia, bueno, un amor, un amor impresionante, sobre todo al pueblo venezolano. Y fue una experiencia muy linda, un equipo en la posición número 18, nos dieron siete juegos, ocho juegos, con Choco Giraldo, que se encuentra hoy acá también. Y ganamos seis juegos, perdimos dos. Sacamos el equipo hacia adelante, bueno, una experiencia muy bonita, pero bueno, ya no me gusta hablar tanto, pero para que tengan una idea más o menos de lo poco que he trabajado mucho. Pasé después por la Alma Mater, la Universidad Atlántico. Espectacular experiencia. Eh... Como les decía, me gusta aprender y enseño aprendiendo también. Soy recíproco con ese y debato y con argumentos de peso siempre. Eh... voy a aprender. Y entonces el que crea que va a aprender de mí, créame lo que termino yo aprendiendo de él. Moca Fútbol Club actualmente, espectacular hasta ahora. Y bueno... Eh... Vamos para adelante. Vamos hacia adelante. A continuación los temas a desarrollar, métodos de entrenamiento, todos. El proceso de enseñanza. La memoria procedimental. Esa es parte de mi metodología. Vamos a hablar primero de todas las anteriores y después yo hablaré de la mía. Con un ejemplo de tareas, le he colocado diseño de tareas, pero un ejemplo de tareas que tienen que ver con todo lo anteriormente expuesto durante la noche. Ok. A continuación, eh... Para empezar, me gustaría que escucharan de viva voz en un video no rebuscado, sino que se ha convertido en mi caballito de batalla, sobre todo con mis alumnos. Cuando tengo alumnos, cuando tengo alumnos, en la universidad, o alumnos de entrenamiento deportivo, de trabajo de fútbol. Como me permití que haya un campeón del mundo, que lo ganó todo, que pasó a los ocho equipos del fútbol internacional, y que me gustaría que... ¿Por qué? Porque hay que prepararse. No, a haber jugado muy bien al fútbol y haber sido campeón, no te capaz de... No, no, y yo lo entendí con el tiempo eso. Por eso dejé de dirigir. ¿Por qué? Porque hay que prepararse. Para ser técnico. Claro. No alcanza con jugar. No. No alcanza con que yo jugué once años en la selección. Y porque salí campeón. Y porque jugué en los clubes que jugué y porque salí campeón. Y porque tengo veinte años de carreras, ¿no? Porque es que te faltó, como te digo. Porque hay que recorrer. Porque hay que ir a ayornarse, a entrenar. Los entrenamientos cambiaron, ¿no? Ahora no corren más. Cuatro vueltas de la cancha, estiran para calentar. Ahora se calientan con pelotas, todos con pelotas. Entonces, irte y sentarte en Europa con los entrenadores. Con los que salieron, con los que ganaron, con los que perdieron. Esa es la autocrítica que me debería haber preparado más para los entrenadores que vos, Oscar. Yo aproveché mi nombre. Pero vos eras número puesto para la selección argentina. Sí, sí. Número por el contra, como lo es hoy en Cholos. Ayer estaba diciendo eso. Yo si me hubiese preparado de verdad y hubiese seguido dirigiendo, mirá. Por ahí, antes de este, podría haber dicho antes de Pausa, antes de... De muchos. De muchos. Sí. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, yo no me preparé al no preparar. No, eso fue que me llevó a que yo era Oscar Ruggieri, el que había jugado once años en la selección. Entonces, yo me la sabía toda. Lo había tenido a Menotti, lo había tenido a Bilardo, lo había tenido a Basile, a Grigol. Tuve a los mejores entrenadores. ¿Quién me va a enseñar a mí? Somos así. Y seguimos siendo así. Y estamos equivocados. Tenemos que consultar. Tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos. Ok, yo creo que sobran las palabras acá. Yo creo que sobran las palabras y bueno, quién más que Ruggieri siendo campeón del mundo, exponga que hay que prepararse con mucho más razón los que no fuimos como Ruggieri y con mucho más razón los que no han jugado fútbol. Hay que prepararse. Esto de... Me encanta el tema de metodologías. Cuando me puse de acuerdo con Isidro, que me encanta, me fascina porque es el trasegar del entrenador a nivel, desde que empieza, del nivel o desde lo más joven o lo más inmaduro, hasta cuando ya va, crea, a ir alcanzando cierta madurez. Cuando, en mi caso personal, por lo menos, yo salí de mi universidad, hice mis años completos, me creía el mejor preparador físico del mundo, porque había salido de una universidad campeona olímpica en los Estados Unidos, Long Island University. Agarré una licencia, una License A, pensé que me la sabía toda y que estaba hecho para acabar con el mundo. Pensé que todo era diferente y que cuantificaba todo, a todo le daba números, manejaba las cargas, manejaba los test, todos los datos y con dos o tres estructuras de tipo táctico. Me creía que podía acabar con el mundo y con Colombia entero. Y resulta que no fue así. Después uno va madurando. Lo comprobé y seguí, seguí investigando, seguí estudiando, seguí preparándome. Le conocí a Julio Comesaña, quien se encuentra aquí, uno de mis inspiradores a ser director técnico de fútbol. Hoy es el técnico más ganador de fútbol colombiano. Se encuentra entre los presentes, incluso. Le descubrí que trabajaba con realidades de juego. O sea, el sistema integrado era lo mío, sumado a lo analítico que me dejaron atrás. Después descubrí que el sistémico, lo sistémico, donde la toma de decisiones... El sistema integrado era lo mío, sumado a lo mío, sumado a lo mío, sumado a lo mío, sumado a lo mío. ...de antigua, la analítica o descontextualizada, a mí me sirve. A nosotros nos sirve, y ya vamos adelante, para, sobre todo para trabajar y corregir en las divisiones menores, en las divisiones de base. A medida que uno ha ido, y yo personalmente, he ido pensando y pasando por diferentes y distintas fases y momentos de mi pensamiento. Claro, cuando digo de mi pensamiento, porque en el fútbol yo hoy día trabajo otra cosa que tiene que ver con el pensamiento, que es la memoria. Seguimos adelante. Ahora sí, quiero entrar en detalle, quiero entrar en tema, explicar cada una de las metodologías y un ejemplo de ellas. A continuación, el método analítico son tareas aisladas, sin oposición, separado de lo físico, de lo técnico y lo táctico, cada una por su lado. Consiste en presentar la tarea descompuesta para dar las partes aisladas del juego real. Profesor Costina, un momentito, por favor. Que realmente todos en el chat estamos experimentando una falla desde el audio suyo. Y esta parte, que es la parte esencial de su exposición, no la estamos escuchando bien. Es probable que alejándose un poco del micrófono, o quizá quitando algún tipo de archivo que pueda estar ocasionando un retroceso feedback, podamos escucharle mejor. Que apague su cámara, la cámara del que la apague. Ya yo apague su cámara, señores, tranquilos, por favor. Ok, déjeme y corrijo un segundo. Adelante profe, inténtelo así, sin la cámara ahora. Solo ponga sonido. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfectamente. El método descontextualizado o analítico, en lo personal, a mí me ha servido. Lo utilizo para ciertas cosas, sobre todo en el fútbol base. Pero yo, por lo menos en mis definiciones, en mis trabajos de finalizaciones, lo utilizo mucho. Este es un corto ejemplo de dos ejemplos que les he colocado allí. Donde hay un... Conducen, pasan... Y es algo que no tiene que ver con el juego mismo, ¿no? Totalmente descontextualizado. Ahora los voy a llevar a un ejemplo de grandes equipos que lo utilizan. Oye, la metodología analítica no es totalmente mala, no es mala, no es anticuada, sí. Es descontextualizada, pero nos sirve para corregir muchísimo. Muchísimo. Gracias. 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 O van de la mano o más se debe trabajar en las divisiones de base, ¿ok? Igual del método global se puede trabajar en el fútbol profesional, pero yo con el global, en lo personal y lo analítico, lo utilizo en las fuerzas básicas del equipo. Es una mezcla. Ahora más adelante les explicaré. Este en un ejercicio de dos cuadros a 20 metros del arco, donde hay superioridad numérica, un volante central que conecta con ambos lados, donde el objetivo es la superioridad numérica, el jugador que tiende a quitar la pelota, a presionar y no dejar progresar hasta llegar al arco contrario, perdón, al arco, el objetivo de la finalización. Con la marca de un zaguero central y dos atacantes. Es un ejercicio completamente global. Gracias. 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 Sí, profe, no sé si están compartiendo dos pantallas, estaba viendo la del profe Isidro. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Metodología completamente global. Del mismo Atlético de Madrid que les mostré trabajando a ustedes en lo analítico. Principios involucrados, desmarques, desmarque de ruptura, presión, cambio de orientación, amplitud inclusive. Ok, como les había anticipado, el método mixto consiste en combinar el método analítico y el global. O sea, los dos anteriores. En el fútbol base utilizaremos mayormente el método global, aparte de trabajar todos los aspectos a la vez. Yo diría que por motivos de tiempo y mayor diversión en las sesiones, a los niños les encanta, sobre todo a los más pequeños. Aunque esto no quiere decir que se descarte el método analítico. Pues si el entrenador lo cree conveniente, por carencias de determinados aspectos, individual o colectivamente, pueden realizar trabajos analíticos. Por tanto, en la programación utilizaremos los dos métodos. Gracias. 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 En la circulación permanente de la pelota, lo hacemos con paciencia en este caso y siempre tratando de filtrar pelota entre líneas. Si pueden observar los marcajes de ruptura, clarito se ven allí y sin perder el orden y el equilibrio. Mire, el cabeza de área que conduce a la hora y es el equilibrio en defensa. Los movimientos de laterales, del lateral. Gracias. 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 ¡Gracias. No he conseguido una situación real completamente del juego! Y en 25 metros inmiscuidos allí... ¿ campaña? …principios del juego de ahí. Eso juega a manera de autobinaryba el juego. Contrario a lo que piensa todo el mundo, Paco Ciderullo era entrenador de fútbol de balón y pasó al cuerpo técnico del Barcelona Fútbol Club y dio y trajo sus ideas sumadas a la de Johan Cruyff, había dejado ya el club, inclusive ¿Qué es lo que se ha hecho? ...de decisiones constantemente porque como decía bien Johan Cruyff el fútbol se juega con la cabeza y se articula con los pies ¿Ok? ... ... ... dentro de la misma toma de decisiones lo complejo según Paco Cirulo no es el no es el fútbol es el jugador para tenerlo claro no es el fútbol 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 es el fútbol y 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 no digo que lo coordinativo y lo socioafectivo no lo sea pero lo más importante le repito es lo cognitivo en el entrenamiento significativo que ellos hablan en la en el micro ciclo estructurado yo personalmente lo divido en tres yo lo divido en una práctica masiva en una práctica específica y en la variabilidad. En la práctica masiva hablamos del principio de la pro-perfección y en la específica es la forma de jugar. En la variabilidad yo trabajo la toma de decisiones. Para mí lo más importante. Y para hablar de entrenar hay que tener bien claro si vamos a entrenar o a entretener. No es colocar ejercicios por colocar. No es llamar a lo que me encuentro yo en Google y diseñar tareas porque en lo cognitivo o me hablaron de microciclo estructurado o porque no. Hay que diseñar la tarea y ya más adelante les explicaré de tal manera que la metodología prevalezca lo cognitivo. ¿Ok? Repito, para Paco Cierulo lo complejo no es el fútbol sino el jugador mismo. Antes de hacer este comentario yo quisiera regalarles a ustedes que sin temor a equivocarme hoy más de uno podría estar confundido de qué tanto está hablando este colombiano. Bueno, bueno, yo... Son todas las metodologías de trabajo y... y soy muy respetuoso de cada una de ellas y utilizo lo mejor de ellas. Por eso desde un principio dije que me catalogaba como un entrenador ecléctico y que el 80, 90% así nos lo reconozcan somos eclécticos. Los entrenamientos modernos, los entrenadores y los entrenamientos modernos siempre tienen que tener la base de esfuerzos máximos en tiempos cortos. Revisamos y estudiamos las diversas metodologías que existen para adaptarlas a nuestro proceso pedagógico y metodológico. Sin procesos pedagógicos y metodológicos no podemos hacer nada ni en el fútbol base ni en el fútbol profesional. El principio básico de esta metodología por favor y de toda la metodología moderna de entrenamiento no lo olviden esfuerzos máximos en tiempos cortos. Ya hoy no las 40 kilómetros los 10 kilómetros las carreras las pendientes discúlpenme les invito a que trabajen la parte cognitiva les invito a trabajar la memoria del jugador. Yo no entreno jugadores yo entreno la memoria de los jugadores y para mí en mi caso personal el cerebro o la memoria no es el cerebro tiene varias memorias ahorita les hablaré y les explicaré cómo pero la memoria que nosotros trabajamos que es la implícita guarda toda la información de lo que tú trabajas y en cualquier momento el jugador a 180 190 pulsaciones va a responder a esos estímulos que tú le diste por eso la tarea es importante. Todos incluso sin conocer estos métodos los han trabajado en alguna ocasión como sucederá más adelante cuando veamos los estilos de enseñanza para para mí si deben utilizarlos todos no sé ojo vuelvo y le repito en el fútbol base yo uso lo analítico junto con lo global hay casos de entrenadores que trabajan con las uñas con grupos de jóvenes con vulnerabilidad pero con una gran dosis de actitud e ilusión que incluso la necesidad les hace inventar nuevos métodos acordes a sus posibilidades a estos entrenadores a estos profesores a estos educadores mi más cordial felicitación pero que no se olviden de la importancia de formarse adecuadamente para no perjudicar sin quererlo a estos jóvenes luchadores vamos adelante el eclecticismo de nosotros los entrenadores y quien más que el profesor Oscar Ortega fue profesor preparador físico inclusive el profe que se encuentra acá entre nosotros fue preparador físico del Junior de Barranquilla hoy en el Club Atlético de Madrid quiero que escuchen como crearon ellos su propia metodología para poder trabajar en el Club Atlético de Madrid que peleaban el descenso en el fútbol español cuando yo llegué todos estaban en el método global aquel que peleaba en el descenso jugaba método global salir jugando a jugar a jugar a jugar y el primero jugaba exactamente igual nosotros llegamos y con el chulo nos decíamos pero como puede ser si el primero utiliza un método global porque tiene los mejores jugadores y el que está abajo hace el mismo método y no tiene los mejores jugadores pues bien este que está acá abajo se va a equivocar porque no tiene la misma la misma condición que estos que están acá arriba y al equivocarse el camino no es este no podés competir contra un método global contra los mejores que están en el método global porque nosotros llegamos acá y teníamos una gran disertiva como hacemos para hacer una tercera fuerza nos agarraba el Madrid nosotros cuando llegamos al Atlético de Madrid hacía 14 años que el Atlético de Madrid no le ganaba el Real Madrid 14 14 no hicimos nada que otro mundo los primeros dos años 4 a 1 y así empezamos nos agarraba el Barcelona nos ganaba por decreto nacional podíamos jugar ya eran campeones de noche con 40 grados 60 pero el Real Madrid igual como fuimos siendo tendenciales fuimos siendo tendencia y nos creamos un espacio a través de la metodología integrada siendo conscientes de lo que nosotros podíamos dar de que nosotros a través de la inclusión de varios métodos de varias herramientas podíamos competir teniendo menor capacidad de competir y así fue como le peleamos la liga del 2014 y llegamos a ese punto y así fuimos a dos finales de Champions la bien es cierto la perdimos la perdimos faltando dos minutos y la perdimos en un cuarto penal pero fuimos una tendencia y somos una tendencia y la seguiremos siendo en la medida que no pierdamos la esencia de seguir trabajando a través de una metodología integrada pero fundamentalmente en eso en estar abierto a todo bueno quien más que el profe el profe Oscar para decirnos que en pocas palabras que somos eclécticos que que no nos la sabemos todas pero que hay que buscarle la vuelta a la cosa como dicen y quien más que ellos que han sido exitosos con poco a veces han conseguido mucho adelante ok terminado como terminado la explicación o la corta explicación porque no podemos tomarnos gastando tanto tiempo para que para enseñar esto porque no el tiempo no juega en contra nuestra y aquí lamentablemente para mí he tenido hoy el daño del computador el micrófono se me fue la luz mejor dicho pero bueno gracias a Dios estamos aquí vamos a sacar esto adelante el proceso de enseñanza a continuación yo voy a detallar a ustedes a los parámetros que nosotros o que debemos utilizar nosotros los utilizamos y que sobre todo tener en cuenta para el desarrollo y enseñanza en nuestras sesiones de entrenamiento oiga bien tanto en fútbol base como en fútbol profesional hago mucho énfasis en esto porque dirigir niños no es fácil ok yo siempre he pensado que los mejores entrenadores los más capacitados y los más entendidos en la materia deberían trabajar en las divisiones menores ahora entiendo también que en nuestros países ser entrenador en divisiones menores no es no de eso prácticamente no podríamos vivir lo entiendo pero le dejo la inquietud se lo es un concepto muy mío pero los mejores entrenadores deberían trabajar abajo vuelvo y le repito la toma de decisiones y la creación de tareas básicas y lo cognitivo muy básico pero siempre entrenar la memoria del jugador y sobre todo cuando se es niño o cuando son niños bueno en lo personal yo utilizo estos cuatro parámetros y son los cuatro parámetros de la enseñanza esto lo repito constantemente a mis a mis ayudantes que hoy aquí pueden dar fe de eso siempre hay que tener una explicación una demostración una corrección y una repetición una explicación tú puedes tener una gran idea pero sí pero una gran idea inclusive plasmada en la hoja de la planilla de entrenamiento pero si al momento de de tener los niños en frente o los jugadores en frente no sabes transmitir no la sabes argumentar no vas a conseguir el objetivo deseado siempre hay que tener en cuenta y tener claro el cómo se hace por qué para qué dónde y cuándo repito cómo por qué para qué dónde y cuándo ¿ok? segundo la demostración en edades tempranas los niños aprenden más por imitación que por comprensión teórica ojo a eso también si usted no tiene la condición técnica en el fútbol base para explicar o al fútbol profesional para explicar un ejercicio ponga usted el mejor de los alumnos el mejor de los jugadores de la base o si está en el fútbol profesional explique bien y demuestre de alguna manera como el mejor de los jugadores o el el que más idóneo para el ejercicio que vas a llevar a cabo la corrección corregirle de manera inmediata para que asocien el error con la explicación siempre hay que corregir siempre hay algo que corregir por eso el fútbol necesita no sólo y el entrenador de fútbol no sólo de capacitarse no sólo de ganar títulos porque en divisiones menores es lo que menos importa o lo menos importante hay que hay que hay que corregirle todo tanto en la base como en el fútbol profesional pero la corrección tiene que ser inmediata ok y hacerlos caer en el error siempre ok la repetición para que se convierta en algo natural debe repetir y tienes que tener y tienes dos aspectos no repetir algo sin estar corregido previamente porque habrás perdido tu tiempo y no habrás conseguido tu objetivo una observación constante del entrenador para evitar ejecuciones erróneas por ejemplo cuando armás la fila o la línea para definir frente al arco poner pases no colócalos a ellos mismos a hacer la pared tú simplemente observa y corrige dónde está el error ok yo antes de seguir adelante tengo varias recomendaciones si me lo permiten que tengo con respecto a las divisiones de base sobre todo y lo que me he dado cuenta que vivimos o estamos viviendo y beneficiando en República Dominicana independientemente de la metodología que usted utilice o usted vaya a utilizar los invito a reflexionar sobre nuestro fútbol sobre nuestro fútbol dominicano sobre el fútbol base hoy con una idea ojalá más clara de los si no las conocían ya más o menos tienes el nombre de qué cómo se llaman las diferentes tipos de metodología las recomendaciones son para mí básicas básicas porque en edades tempranas sobre todo el niño o el infanto juvenil toma decisiones en el campo de juego por cada estímulo motriz ok el niño no puede llegar a un entreno y agarrar largas carreras no hay que pensar en lo físico no hay que pensar que si las dominares son niños son alácticos ok son alácticos y hay que darle la pelota no inventemos ni pensemos que que la preparación física o la condición física del niño no 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 denle la pelota seamos entrenadores de fútbol de eso requiere hoy el fútbol de mejores de mejores no de entrenadores de fútbol no directores técnicos de entrenadores de fútbol y los invito a aprender el juego a través del mismo juego practiquemos fútbol a la medida del niño donde lo menos importante sean los títulos lo más importante es la formación de jugadores y de personas integralmente cuando hablo de integrales todo colegio fútbol todo formemos personas he notado canchas de divisiones menores o donde trabajan escuelas de divisiones menores donde donde el arco mide dos metros con cincuenta de alto dos cuarenta y siete metros y pico no y un gordito de nueve años lo colocan debajo del pórtico bueno a este lo van a matar muy seguramente lo matan no solo en el partido sino psicológicamente ese niño como llegará a su casa vamos y los invito a ustedes que manejan el fútbol de manera administrativa y la federación como tal a que reduzcamos la cancha hagamos fútbol a la medida del niño reduzcamos en Uruguay se juega el baby fútbol desde los cinco o seis años en espacios de cuarenta metros por por veinte por treinta o por yo que sé en Brasil se juega sub doce sub trece sub catorce en setenta en una cancha de setenta por cincuenta y dos en Chile se juega un nueve versus nueve en una cancha de cincuenta por treinta y cinco la pregunta que me hago todos los días porque si lo importante es la toma de decisión y lo importante es la memoria y desarrollar la inteligencia de esos niños que nos dieron porque les vamos a poner en canchas grandísimas antes por el contrario en una cancha completa de ciento cinco ciento diez por setenta y ocho podrían caber hasta tres campos de juego y nuestro jugador en un siete contra siete en un ocho contra ocho en un nueve contra nueve tomaría la mayor cantidad de decisiones posible hay niños que se quedan sin jugar por complacer yo que sé o por ganar porque el entrenador quiere ganar porque no les regalamos la toma de decisiones cuántas decisiones habrá tomado ese niño uruguayo del cual les hablé que en el baby fútbol desde cinco o seis años tomó veinte treinta juegos por año entrenó cuatro y cinco veces cuatro o cinco veces por semana y en grupos en pequeños grupos de siete versus siete seis versus seis ocho versus ocho cuántas decisiones tomó el gordito el flaquito todo cuántas decisiones tomaron pero si nomás jugamos con once y en canchas muy grandes tomaremos decisiones estaremos preparando jugadores al futuro yo en lo personal no creo yo creo que para llevar procesos verdaderamente formativos tenemos que ser llevar procesos primero que todo pedagógicos pedagógicos y procesos verdaderamente metodológicos para mejorar pero siempre para mejorar para figurar arriba y con el perdón y sin ánimo de ir su susceptibilidad alguna tenemos que trabajar la base el fútbol dominicano debe trabajar la base y la base además tienes que darles competencia porque ahora te recuerdo ese niño uruguayo o brasilero no te digo colombiano porque en mi país salen muchos jugadores pero no existen verdaderos procesos formativos ni pedagógicos ni metodológicos en mi país y aún así salen muchos jugadores ese niño uruguayo que viene tomando decisiones que hace contacto con la pelota que enfrentó rivales tanto en entrenamiento bajo ciertas tareas y en los partidos competitivos durante un año cuando llega a tener 15 años ha tomado cualquier cantidad de decisiones ese va a saber resolver mientras a nosotros nos va a costar más si seguimos trabajando no más de la punta hacia arriba para poder trabajar de la punta hacia arriba hay que trabajar una buena base vamos adelante bueno ahora si llegué donde yo yo quería llegar la memoria procedimental se encuentra muy cercana al cerebelo yo no he venido a hablar de ciencia hoy yo he venido a hablar de metodología pero ahora explico la mía el arma que yo utilizo en mi país hay un entrenador que es el mayor exponente de esto el graduado primero que yo en la universidad de Rhode Island en Nueva York es un tipo que tiene va a ser de los más grandes entrenadores de fútbol de América muy seguramente se irá a consolidar mucho más adelante pero lo va a hacer un tipo con una experiencia y con una una fuerte convicción de lo que trabaja cuando yo hablaba de trabajar la memoria procedimental era tildado de loco cuando decía que todo iba a la memoria y que trabajábamos la memoria todos me tildaron de loco bueno hoy escuchan a Juan Carlos Osorio hablando no soy su amigo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas pero él trabaja esto el acumular información en la memoria operativa perdón en la memoria procedimental vamos adelante la memoria procedimental es un o instrumental es la que almacena procedimientos habilidades destrezas motoras o cognitivas que permiten a las personas interactuar con el medio ambiente es un tipo de memoria a largo plazo escuche bien a largo plazo inconsciente y refleja la forma de hacer las cosas las habilidades motoras por ejemplo escribir montar en bicicleta conducir un coche tocar un instrumento entre otras de la memoria de la memoria de la memoria de la memoria No hagan de ustedes de pronto lo que yo he hecho a través de todo este tiempo, pero que lean un poco más, que investiguen un poco más y que ojalá supiéramos todos que lo que podemos hacer con unos niños desde muy temprana edad puede ser importante para el fútbol, importante para la vida, porque un niño que ha tomado cualquier cantidad de decisiones a temprana edad es un hombre que cuando quiera llegar a los 17, 18 años, es un hombre, no es un niño. Un gran entrenador de mi país, Pacho Maturana, decía lo que tú eres fuera, eres dentro del campo de juego. Y es completamente cierto. Como tú vives, tú juegas. Por eso les invito a que escuchen un poquito, que atiendan un poquito y que ojalá absorban de esto algo que muy humildemente presente a ustedes. No es una locura. Dale. Ok. No se trata de memorizar. Consiste en almacenar toda la información y que tu cerebro ejecute en los movimientos trabajados de forma involuntaria. Repito, mis amigos, para mí la memoria no es importante. Es lo más importante. Generalmente los sistemas de memoria se dividen en dos tipos. La memoria declarativa y la memoria no declarativa o implícita. La primera es aquella que almacena información que puede ser comunicada verbalmente consistiendo en un aprendizaje consciente. El desarrollo de la memoria procedimental se presenta en mayor medida en la infancia y se modifica continuamente por las experiencias y prácticas diarias. Es cierto que en la edad adulta es más complicado adquirir este tipo de habilidades que en la niñez, ya que requiere un esfuerzo extra. Por eso les decía que, bueno, aparte de que la memoria para mí es lo más importante y que para eso trabajo. Y con relación a eso y el caso que me compete en este instante, en el 2020, en la República Dominicana, el caso Moca, me llevé, bueno, aquí había 4.000 hinchas o hay 4.000, 5.000 hinchas por juego, ¿no? Yo creo que 6.000, si existen 6.000, lo más seguro es que existen, no creían en un proceso de gente joven mezclado con jugadores veteranos. Y sobre todo que a los 15 días de tener el equipo completo, el equipo había adquirido una forma, una identidad de acuerdo al modelo de juego previsto, pero lejos de eso, parecía que ese equipo hubiese jugado junto por mucho tiempo. Eliminamos, y solo les confieso algo porque en el fútbol no hay secretos y el camino es compartir conocimiento, aprender y continuar en esa línea. El único camino es debatiendo, aceptando críticas, ese soy yo. Entonces nos dimos a la tarea y lo único que hice o que hemos hecho, bueno, trabajamos la memoria, trabajamos la memoria todos, creamos las situaciones, las tareas para trabajar esa información que va a la memoria implícita, pero que mi equipo no le quité por completo el tirar la pelota, que era muy usual. Yo lo viví aquí. Lo viví y lo observé en juegos de, muchos juegos que vi antes de llegar acá. Eliminamos el fútbol directo y hoy se tiene que elaborar. Pero les estoy hablando que a los 15 días ya esto presentaba una mejoría. Mezclamos. Ese pelotazo que era frontal ya hoy es un pelotazo cruzado. Y mezclé ambas ideas. Elaboremos fútbol y si tiramos la pelota, que sea de forma cruzada. La trabajamos de tal manera y al parecer nos ha dado el resultado de lo que queríamos. No sé si seamos filaristas o no. Lo que sí sé es que estoy trabajando la memoria de mis jugadores. Entrenando la memoria de mis jugadores. Y que al final voy a poder combinar ambas cosas. La fuerza, la fortaleza y la velocidad del dominicano con el fútbol elaborado que yo he traído acá. ¿Ok? Adelante. Puse al profe Juan Carlos Osorio porque ya me tocaba, ¿no? Un colombiano y el mayor exponente de esto vuelvo y le repito no soy seguidor yo tengo mi propia metodología yo creo mis propias tareas conjunto con mi cuerpo técnico pero este es el mayor exponente y diría yo y abanderado en cuanto a lo del trabajo de llenar de información la memoria implícita adelante lo único que vienen los muchachos es a entrenar comportamientos en el campo a entrenar la memoria procedimental a llenar la información y aquí si hay algún estrés es el estrés mental pero el estrés físico el único factor a tener en consideración son los viajes largos y por eso lo menciono porque no solamente son los europeos sino los que juegan en la MLS para tratar de mantener lo más frescos posibles a nuestros jugadores sobre todo en época de eliminatoria para el torcimiento mundial ok no es solo Osorio quien trabaja es de los más conocidos y el ejemplo que yo les coloqué no es solo Cortina quien trabaja la memoria operativa somos muchos los entrenadores que trabajamos bajo nuestra propia metodología siendo eclécticos nuevamente les repito y pero trabajamos la memoria ok vamos adelante bueno ya para terminar he puesto he creado dos tareas en su momento voy a explicar cada una de ellas y pasamos el formato de cómo trabajamos nosotros en Moca o donde yo vaya trabajo de la manera como se llena la planilla inclusive soy riguroso en eso ya hoy mismo hoy aquí en Moca hasta mi utilero Mameluco ya sabe y pide la planilla el profe el entrenador arquero todo el mundo tiene que estar relacionado el cuerpo técnico con las tareas o las medidas todo 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 es importantísimo medidas principios y subprincipios a trabajar recuerden que nosotros llenamos información de una memoria la primera tarea por favor para antes de mostrarles las tareas y esto que no no hay la idea quiero que tengan primero bien claro que para identificar sobre cómo diseñar nuestras tareas sesiones de entrenamiento y etc comenzaremos fijando ciertos aspectos básicos para una correcta interpretación lo que primero vamos a definir es el significado de sesión o tarea como la unidad básica o la menor unidad de entrenamiento que normalmente se realiza en un día aunque hay veces que se puede hacer en un día dos o tres incluso tres sesiones de entrenamiento sobre todo esto suele ocurrir en un ámbito más profesional estas tareas a su vez las podemos subdividir en partes o fases como el objetivo final o concreto adelante la planificación de los objetivos generales que queremos conseguir a lo largo de la temporada como específicos de cada una de las sesiones de trabajo al igual que con los métodos de enseñanza debemos plasmarlos teniendo en cuenta algunos aspectos tiempo de cada sesión tiempo disponible de la semana podemos tener en cuenta eso para tener en cuenta el diseño de la tarea si dividimos en macrociclo mesociclo y microciclo sesión bueno yo normalmente me quedo con el mesociclo y microciclo por las constantes variantes clima que las canchas que tantas cosas que suceden y que que el rival viene que no viene que si es de local si el partido era el sábado que era el domingo entonces convertimos la planificación en una planificación flexible ok a continuación un ejemplo de las tareas que nosotros manejamos que creamos que es la parte más linda de bueno todo es lindo en el fútbol pero es una de las partes que más me gusta porque es la que más me trasnocha es la que recurro a varios oráculos o amigos que me ayudan de una u otra forma porque vuelvo y le repito no me la sé toda pero escucho conceptos y me encantan los conceptos y opiniones argumentados anteriormente yo trabajaba los principios fíjate como va cambiando uno y como va madurando yo trabajaba el principio de progresión en el juego y me creaba cualquier cantidad de juego para progresar hoy resulta que los principios los enfrento agarro progresar en el juego versus evitar la progresión y en este caso en un ejercicio de en una tarea de 4 más 2 versus 2 más 1 en dos zonas dos equipos el azul y el rojo que ustedes notan acá el primero con 5 jugadores y el segundo con 2 se juega con el fin de realizar la posesión y buscando la constante movilidad del jugador importantísimo la movilidad del jugador que se ubica en la mitad de la zona cada 4 toques consecutivos se busca la transferencia hacia la otra zona para obligar al rival a desplazarse con el cambio de trayectoria del juego cuando los que están por dentro recuperan el balón rápidamente se incorporan los compañeros que perdieron el balón bastante dinámico número de jugadores 7 como ven en la planilla en un espacio en cuadros de 6 por 8 importantísimo en las medidas el tiempo ahí he colocado dos tiempos de 6 normalmente hacemos dos tiempos de 5 y ese minuto que ustedes ven ahí es para manejar la recuperación y socializar con los jugadores ok material dos cintas dos juegos de petos y 6 balones tipo de área posesión estructura posicional 1-2 1-1 versus 2-1 normas jugar a dos toques inicialmente contenidos amplitud y cambio de zona incidir en atraer para progresar esto es lo que buscamos ahí toda esta carreta si se puede decir así para llegar al objetivo final atraer para progresar posesión amplitud y cambio de zona cantidad de toques si es difícil recuperar la pelota hasta que lo agarren como el debido las variantes jugar a un toque obligatorio que el jugador en el medio toque la pelota y le cuento que démosle movimiento un toque y la vamos adelante esta una tarea un poquito más bueno, no compleja por lo difícil esta lleva otros ingredientes como digo yo y otros componentes más bien aquí enfrento el progresar recuperar y finalizar versus perder y evitar la progresión ok la descripción de la tarea dos equipos, el primero con siete jugadores un portero y seis de campo el segundo con cuatro se juega con el fin de realizar la posesión para atraer y buscar los espacios en la zona centro de campo el equipo que recupera el balón rápidamente realiza la transición con el fin de apoyarse con un compañero que se encuentra en la banda y así progresar para finalizar la jugada con un centro el equipo que pierde el balón se posesiona con el fin de defender el levantamiento del balón y evitar el gol ¿está claro no? número de jugadores el espacio del rectángulo este que ven ustedes a 25 o 30 metros del arco es de 8 por 10 a 20 ahí pusimos 20 metros de la portería pero puedes colocarle 25 o 30 me gusta más y se te genera un otro principio de otra acción de juego el contragolpe tiempo de dos por seis igual que lo anterior volvemos y bueno si hemos demorado 52 minutos exactamente me gustaría que que me preguntaran lo que gusten en 10 minutos ojalá Isidro para que Anderson pueda Anderson es mi asistente técnico y quiero que escuchen y que les quede algo de lo de Anderson porque créanme lo que la tecnología en pleno siglo XXI es importantísimo ok bueno volvió ya perfecto una pequeña falla pero aquí ya estamos de vuelta ok yo no creo que haya necesidad de explicar vamos a darle movimiento más bien se defiende con un dos contra uno un cabeza de área que cuando la pelota va al costado ese cabeza de área o pivote defensivo se mete entre los centrales pero el objetivo aquí es buscar el extremo para luego centrar y buscar finalización haciendo superioridad numérica en el área contraria voy a repetirlo otra vez Anderson disculpen todos los errores técnicos de verdad de verdad que hoy fue un día terrible se nos fue la luz más de siete en siete ocasiones la planta del hotel se me dañó y bueno gracias a Dios pudimos hacer una presentación no como queríamos pero te lo hicimos gracias a Isidro y bueno cualquier pregunta dispuesto antes de pasar a las preguntas quiero tenemos una sorpresa aquí que se preparó reunimos unos jugadores gente que ha trabajado contigo y bueno que ha tenido la fortuna de poder pertenecer a tu equipo de trabajo y ser dirigido voy a compartir un video de personas que han estado contigo trabajando en todo tu trayecto profesional y pues bueno es una sorpresa que te teníamos preparada para que lo puedas escuchar y bueno que más ejemplo que gente que ha estado contigo de su punto de vista y la experiencia que ha tenido al trabajar contigo José René Cortina hace más de 20 años que tengo una amistad muy linda con él generalmente es difícil hablar sobre el trabajo de una persona a la cual tenés tanto cariño pero para el caso de José se me hace muy fácil porque su trabajo habla por sí solo y tendría que definirlo como entrenador un entrenador contemporáneo un hombre que vive actualizándose día a día un apasionado por el fútbol un estudioso del fútbol un humilde que todos los días quiere aprender ser un ser humano muy inteligente que eso es muy importante para cualquier carrera que uno quiera emprender en la vida voy a hablar con autoridad porque lo conozco hace muchos años y lo he visto trabajar y algo muy importante en todos los lugares donde bajo José siempre deja su huella lo ha hecho en Venezuela lo ha hecho en Brasil lo ha hecho en Colombia se acostumbra y se va moldando a cualquier circunstancia sea a trabajo con jóvenes a trabajo con jugadores profesionales y eso es muy importante en el trabajo de un entrenador la capacidad de adaptarse a las situaciones porque eso lo lleva a tener gran facilidad para adaptarse a los clubes es un hombre que ha viajado mucho que está acostumbrado a dirigir en el exterior no ha trabajado mucho en Colombia debido a que generalmente lo han llamado el exterior lo que habla muy bien de él porque valoran su trabajo y no tengo dudas que con el tiempo se va a convertir en uno de los mejores entrenadores colombianos sus técnicas de trabajo son muy modernas cada día se actualiza más y ha logrado absorber de los mejores entrenadores grandes conocimientos y aplicarlos a la idea de juego que él tiene es muy difícil en estos pocos minutos poder resumir el trabajo de José pero para aquellos que les gusta el fútbol y quieren hacer una carrera del fútbol les aconsejo que lo sigan y que vean su manera de trabajar ya que es un ser humano muy abierto a enseñar creo que más allá de ser un entrenador es un pedagogo vive constantemente enseñando y transmitiéndole su conocimiento y sus buenas costumbres a los jugadores y a la gente que lo rodea la verdad que es un placer trabajar con José quizás para algunos sea un poco apresurado de emitir este concepto pero como dije anteriormente para mi hijo José René Cortina se va a convertir en uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano muchas gracias Hola que tal mi nombre es Miguel Navarro jugador de la MLS en Chicago Fire y nada quería agradecerle al profesor José Cortina por brindarme esa confianza de bueno de ponerme a debutar en primera división en el fútbol venezolano en el año 2017 creo que bueno que desde que llego al club no fue de la mejor manera tiene una filosofía de juego excelente trabaja muy bien se basa en todos los aspectos que bueno que por ahí algunos de los entrenadores no se olvidan y bueno creo que ese ese gran grupo de jugadores que estaba ese año este pudimos captar la idea muy rápido del profe y bueno este no fue muy bien de verdad no fue excelente y nada quería agradecerle profesor José Cortina por bueno por brindarme esa confianza no solo a mí sino a mis compañeros y bueno gracias a Dios pudimos captar esa idea de juego del profe gracias a ti adelante Anderson bueno profe agradecerte por esa apertura que me das de antemano agradecer a la federación dominicana de fútbol al profesor Isidro por esta linda invitación de poder compartir con ustedes un breve espacio donde bueno desde mi perspectiva mi rol que es el análisis táctico voy a darles a conocer mi manera en que se trabaja como de hoy en día se ha ido adentrando este rol que es súper importante para la estrategia operativa de cualquier cuerpo técnico para el entrenador entonces bueno no voy a tratar de no extenderme tanto voy a hacer un poco breve por tiempos para alcanzar a mirar todo para que no tengamos para que alcancemos a abordar todos los temas entonces bueno en el menú si vamos a ver un poco voy a hacer una breve presentación mía vamos a mirar los conceptos que me parecen súper importantes de analista táctico y scouter de scouter perdón vamos a mirar qué funciones tiene el analista las características voy a socializar con ustedes un poco la estrategia operativa que tiene el asistente analista en una semana profesional y bueno ya para finalizar vamos a mirar un poco el ciclo de juego los tipos de informes del análisis de los tipos de informes y el análisis en el fútbol base y ya al final pues cerramos con unas preguntas para los que tengan alguna inquietud o que queramos discutir algún tema o dar algún aporte la presentación ¿quién soy yo? voy a hacer una breve presentación mía yo empecé en este mundo del fútbol profesional en el mundo del fútbol perdón trabajando en la fundación del Real Madrid empecé desde el fútbol base sí siempre fue muy curioso me gustó mucho poderme identificar poder tener esa experiencia de poder entrenar poder compartir con los chicos tuve la oportunidad de conocer allí al profesor José Cortina donde bueno ya tenemos una una amistad de varios años y bueno hemos tratado de tener un vínculo tanto laboral a distancia y bueno estamos tratando de poder llegar a compartir pronto un trabajo ya más presencial y bueno poder aportarle los conocimientos que iba adquiriendo a través de mi experiencia profesional estando en la fundación de Real Madrid tuve la oportunidad de llegar a México en donde trabajé en las fuerzas básicas del Club América tuve la oportunidad también de coordinar un nido águila una filial del club pero bueno yo estando allí decía yo quiero llegar al fútbol profesional el fútbol base es lindo esa etapa de poder formar enseñar generar procesos es lindo pero mi sueño siempre ha sido poderme vincular al fútbol profesional pues estando allí en México me moví busqué los contactos y todo y se me dio la oportunidad de pertenecer al departamento de análisis táctico de Pumas estando allí hicimos un año espectacular en el 2018 donde bueno aprendí bastante ya traía yo una preparación en cuanto como entrenador y analista táctico pero la experiencia es la que a ti muchas veces te termina de pulir y se da uno cuenta de que muchas veces el día a día es el 70% de toda la formación académica que tú puedas tener ¿por qué? porque todo realmente cuando trabajamos con un factor humano con personas es donde tú tienes un aprendizaje en el mundo profesional tú te preparas académicamente tienes todos los conceptos pero realmente todo se aprende en la profesión del día a día estando allí en México bueno se finaliza el proceso en Pumas cambian todas las directivas salimos todos y se da la oportunidad de llegar a Ecuador donde ya empecé a tener ese rol de asistente técnico y analista táctico llegué a trabajar en un equipo que se llama Galácticos FC que es la tercera del ascenso en Ecuador y estando allí vieron el trabajo e hice ya un salto a la segunda división del fútbol ecuatoriano tuvimos un año muy lindo allí también tuve la oportunidad de ser asistente técnico y analista táctico llegando a la final de ascenso y bueno por importunio perdimos el ascenso a Sería por penales y ya para este año estoy actualmente en el Club Deportivo Santa Rita haciendo unos trabajos trabajando como asistente analista y bueno también otros hobbies que tengo es impartir cursos impartir charlas de análisis táctico he tenido la oportunidad de algunas para la Federación Ecuatoriana de Fútbol y bueno en Colombia cualquiera que me invite ahí estamos siempre atentos a poder dar a conocer el conocimiento ya para no extenderme tanto vamos a arrancar en materia antes de iniciar como hablaba el profe Cortina anteriormente quiero arrancar con esta frase detrás de un gran hombre hay una gran mujer detrás de un gran entrenador hay un gran cuerpo técnico Miguel Costoso que quiere decir esto a todos los entrenadores que me están escuchando que están aquí presentes en el momento que ustedes quieran tener su cuerpo técnico quieran formar un equipo de trabajo busquen esa persona que tenga esa capacidad y ese amor y pasión por las cosas para mí ese es el punto de partida de que un trabajo se vea retribuido al final de los resultados si ustedes eligen una persona por amistad por estimación porque es el mejor amigo pero no cuenta con la capacidad en algún momento se va a ver fastidiado el trabajo y no va a fluir de la mejor manera muchas veces tenemos entrenadores existen entrenadores que tienen una gran capacidad y bueno están siempre latentes ahí a la oportunidad entonces para nosotros desarrollar el trabajo para poder nosotros tener buenos resultados es importante que nos rodeemos de personas profesionales que tengan amor y pasión por querer hacer las cosas bien y bueno siempre estar en una mejora continua y tener un excelente crecimiento profesional para lo que es en esto del fútbol entonces yo los invito a que tengamos ese este parámetro para poder conformar un cuerpo técnico o para tener personas allegadas que siempre puedan aportar y sumar a tu vida profesional arrancamos con dos conceptos muy interesantes en el mundo del análisis si hoy en día vemos y escuchamos a la gente que habla del scouter del analista del scouting si entonces muchas veces no tenemos el conocimiento exacto de qué significa cada una de ellas vamos a arrancar con la primera que es el scouter si que es la persona que se dedica a la captación de jugadores esta persona muchas veces está vinculado a las secretarías técnicas y pasa a ser ese rol que está encargado de ser un centro de información ante la posible contratación de jugadores entonces hay clubes por su infraestructura por su poder adquisitivo que tienen cazatalentos se les llama así por cualquier parte del mundo haciéndoles ese seguimiento individual a cada jugador para que sean contratados bajo la idosincrasia bajo la cultura y metodología o filosofía del club entonces nosotros ya cuando vemos esos cazatalentos son esos famosos scouter que se encargan de hacer ese seguimiento individual a los jugadores para reportarlos con sus informes estadísticos a una secretaría técnica para que cuando llegue se abra el libro de pases o de contrataciones el equipo haya el gerente toda la parte encargada de hacer la contratación de los jugadores diga bueno tenemos estos jugadores que nos han enviado el scouter vamos a mirar cuáles se ajustan más a la idosincrasia a la necesidad del club y bueno vamos a mirar cómo lo articulamos para ser contratado esta en cuanto a la función del scouter en mi rol está el analista el analista es esta persona que está dedicada a la descripción y características del equipo del jugador del equipo rival y de toda la perspectiva del juego el todo muchas veces el analista está vinculado a un cuerpo técnico vuelvo a lo que decía anteriormente hay clubes por ejemplo en México que tienen mucho dinero tienen una infraestructura grande y tú en un departamento de análisis te encuentras con dos tres analistas que conforman un departamento hoy en día también hemos visto que los cuerpos técnicos están creciendo anteriormente veíamos un cuerpo técnico con un preparador físico el asistente y el director técnico de hoy en día ya vemos un cuerpo técnico más grande donde está el director técnico el preparador físico el asistente técnico el analista el nutricionista el psicólogo el coach entonces bueno vamos viendo que han empezado a crecer diferentes roles y bueno el analista se ha ido metiendo dentro del cuerpo técnico y se ha vuelto importante para el desarrollo de la estrategia operativa del entrenador basado en qué basado entre las fortalezas y debilidades del rival ¿por qué? porque esto es punto de partida para que bueno de acuerdo a la metodología o filosofía que tenga el técnico él pueda planificar dentro de su morfociclo patrón su microciclo estructurado ¿sí? dentro de su mesociclo macrociclo como lo tenga el planificado y bueno basándose en estos parámetros poder empezar a realizar su trabajo quiero socializar con ustedes esta frase que me parece siempre la socializo en las charlas que he dado y es que nosotros como entrenadores siempre tenemos ese gusanito de intentar soñar lo que va a pasar nosotros desde la perspectiva de entrenadores y que estamos en constante formación a mí me seduce mucho y me encanta esperar siempre que llegue el día de la competencia porque todo lo que se ha trabajado durante la semana lo que uno muchas veces espera es que salga acorde a lo que se hizo y lo que se trabajó con el equipo propio y lo que se analizó del equipo rival entonces bueno tengo esta frase del Pet Guardiola donde él dice que es el motor ¿no? esto es nosotros tener siempre un objetivo una meta de poder tratar de identificar con qué te va a salir a ti el rival el fin de semana el día de la competencia es ese motor a quien nos lleva a estar siempre en una búsqueda constante de inquietudes y bueno desarrollar tu trabajo quiero compartirles este video para desarrollar la idea lo más divertido de mi profesión es cuando planeo el partido que es una manera de planear qué va a suceder lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana con los jugadores que tengo con esas herramientas que tengo con el contrario que sé lo que hace soñar qué va a pasar que es la única y a veces pasa sucede con Messi a medido claro si tienes jugadores buenos no clavao no pero uno piensa estos tipos hacen estas cosas si hacemos esto les vamos a joder es un juego en que yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo con tus armas y mis armas y te conozco en estas cosas y en eso y soñar eso planear un día antes cómo hacerlo y transmitirlo a tu gente para cómo hacerlo es el motor de ahora mismo mi profesión bueno ahí lo redondea el Pedro Guardiola poder tener la información para transmitirlo a la gente es el motor para trabajar el día a día y bueno poder desarrollar todo el trabajo todo lo planificado y que bueno el fin de semana te lleves los tres puntos dentro del análisis muchas veces de lo que yo he conversado con diferentes técnicos con diferentes analistas existe una frase que tengo de que el jugador al margen del puesto específico y no de la observación de un puesto específico que desempeña un jugador en concreto ¿qué quiere decir esto? que nosotros cuando empecemos a hacer un análisis tenemos que tener siempre una apertura una visión más profunda sobre cada posición de juego que tenga el equipo ¿sí? no solo centrarnos en la función que hace el lateral como lateral ¿sí? nosotros tenemos que empezar a identificar ese funcionamiento esos movimientos esos patrones que tiene el jugador en cuanto a sus movimientos tanto trabajados que ella tiene o que se presentan dentro del juego dentro de las circunstancias ¿no? entonces para redondearlo todo ¿sí? yo hago un versus acá cuando nosotros hagamos un análisis ¿sí? nosotros uno que analiza el jugador que está en el puesto específico o el jugador que es de ese puesto específico ¿sí? el jugador que está en el puesto específico es aquel que realiza las funciones del puesto específico momentánea y circunstancialmente y existe el otro que está el que está dentro del puesto específico que es desempeñado por el jugador habitual y regularmente si ustedes me preguntan a mí ¿yo con cuál me quedo? me quedo con el jugador que tiene sus funciones de un puesto específico y las desarrolla momentáneamente y circunstancialmente en el juego ¿por qué? porque hoy en día vemos que los jugadores son más polivalentes y para nosotros identificar un patrón para poder identificar las debilidades y fortalezas del rival debemos empezar a tener debemos tener en cuenta ¿sí? cuáles son esos otros movimientos que tiene el jugador dentro de su polivalencia ¿sí? vemos hoy en día que existe un lateral que a veces tiene que ser la función de tercer central ¿sí? vemos un central que a veces tiene que hacer el equilibrio defensivo como un cabeza de área entonces es importante que nosotros siempre no nos enfoquemos solo en la posición nosotros debemos enfocarnos en todos los movimientos que hace el jugador con y sin pelota circunstancial y momentáneamente ¿esto qué nos va a llevar a nosotros? como siempre lo digo a desnudar el rival ¿sí? esto nos permite a nosotros tener toda la información y al tener toda la información va a ser más fácil para nosotros poder identificar esos procesos y esas fortalezas y debilidades que queremos contrarrestar quiero redondear la idea con este video ya nadie habla de un lateral que no sepa atacar ni que no sepa cerrar y defender por la parte central de su equipo por lo cual la polivalencia está dada por la dinámica no por el cambio de las posiciones entonces que haya un lugar de referencia donde el jugador pasa la mayor cantidad de tiempo y donde sus condiciones mejor se adaptan a las exigencias de ese sitio del campo no lo exime de tener que asumir otras funciones históricamente el juego ha aumentado la dinámica y la velocidad y ha perdido la belleza y la precisión antes era muy difícil poder jugar si uno no era rico técnicamente y hoy es muy difícil poder jugar si uno no no tiene una constante movilidad y esa constante movilidad exige la polivalencia y es un es un aspecto que que ya no está en discusión si usted toma como referencia no sea a Kroos o a Modric juegan por la derecha por el centro por la izquierda defendiendo y atacando y eso los hace habla de que juegan en más de una posición entonces bueno aquí lo que dice Bielsa es que nosotros de hoy en día el fútbol está en constante evolución el jugador ha evolucionado tanto que lo más importante es hoy tener en cuenta la dinámica de juego que se presenta y cómo el jugador se comporta en estos momentos entonces bueno los invito que cuando ustedes realicen un análisis de un jugador no hagan el análisis solo por decir el lateral derecho es el que solo tiene es el que hace el recorrido hasta el centro del área y hasta el área perdón rival y regresa cuando no tiene la pelota tenemos que ser un poquito más amplios poder identificar los movimientos y ser un poco específicos en el movimiento que tiene el jugador para nosotros tener la mayor información posible vamos a mirar qué funciones tiene el analista el analista tiene una función aquí una de las principales que me parece a mí interesante que es ocupar el lugar que el cuerpo técnico nos brinde ¿qué quiere decir esto? si nos pide consejos darlos si nos dan espacios para hablar con los jugadores y tener iniciativa para remarcar errores o enseñarles video aprovecharlos si no no siempre sabiendo que somos los entrenadores y que no se pueden contradecir las indicaciones de ellos al plantel ¿qué quiere decir esto? que uno como analista cuando uno llega a trabajar con un director técnico lo primero que uno debe hacer es tratar de sentar parámetros ¿para qué? para que cuando tengamos esos puntos de partida va a ser más fácil de que nosotros podamos desarrollar el trabajo ¿qué quiere decir? llego a trabajar con un técnico y me dice Anderson solo quiero en tus análisis acciones a balón parado lo quiero por un informe escrito apoyado de un informe de video entonces teniendo todos esos puntos de partida ya uno sabe cómo adaptarse a las necesidades y al trabajo del técnico obviamente hay técnicos que les gusta que uno pueda involucrarse más con los jugadores y que pueda ser uno de apoyo para poder tener comunicación como lo dice acá remarcar errores y poderlo bueno mirar con ellos las fortalezas y las debilidades existen técnicos que son un poco más abiertos hay otros que les gusta ser más didácticos poder tener socializaciones con los jugadores como hay otros que solo te dan la posición como analista y tú dedicas a hacer los informes a entregarlos y el rol queda ahí pero bueno nosotros lo llamo así somos entrenadores a la sombra y es importante que nosotros tengamos en cuenta y tengamos el conocimiento de ese punto de partida para poder desarrollar nuestro trabajo esto como función principal otra función que nosotros tenemos es aprovechar el trabajo propio acercarle al cuerpo técnico detalles que tal vez se pasen por alto nosotros encontramos patrones señas del rival a la hora de sacar tiros de esquina laterales avisarlo y sostenerlo en imágenes ¿qué quiere decir? el técnico tiene muchas pero muchas cosas en la cabeza y nosotros al trabajar al tratar la información lo que debemos hacer es tratar de facilitarle a él todo el trabajo ¿sí? nosotros tenemos que decirle profe el equipo rival cuando tiene una falta frontal el cobrador levanta la mano derecha porque va al segundo palo esto seguramente se le va a quedar al técnico o lo pasas en un informe soportado con imágenes y él en el partido lo va a poder socializar con los jugadores en la charla prepartido y seguramente se va a contrarrestar entonces siempre nosotros debemos estar atentos a cualquier detalle todos los detalles son importantes ya que nosotros si no vuelvo a lo digo no desnudamos el rival no sacamos la información la mayor información posible y no le damos un buen tratamiento obviamente no vamos a tener esa calidad de trabajo para poder ayudarle al técnico a facilitarle su semana de trabajo quiero mostrarles a ustedes un video el año pasado con este jugábamos la clasificación a finales ya para el ascenso para llegar para jugar las finales de ascenso yo identifiqué en los análisis que el rival todas las faltas frontales pateaban por encima de la barrera en la charla prepartido con el técnico damos la información al portero y bueno vamos a mirar el video vamos a encontrar jugadores como Acosta Rojas que van muy bien arriba son los jugadores centrales que están ahí pendientes vamos a tener como cobrador a corte en suavilla ojo tenemos aquí una falta al minuto 89 estábamos jugando en la altura nosotros un equipo de la costa íbamos ganando 1-0 minuto 89 falta frontal el portero ya sabía que el remate iba por encima de la barrera y tuvimos este resultado pudo sacarla entonces bueno a esta es lo que me refiero cuando nosotros identificamos todos estos patrones identificamos todas estas señas identificamos movimientos que tienen los jugadores y los pasamos a tiempo si nosotros no pasamos toda la información y nos quedamos callados seguramente la información no le hubiera llegado al arquero y se pudo haber quedado quieto una mala posición una mala ubicación y pues pudo haber terminado en gol esto que genera que tú como analista generes una credibilidad con el equipo ¿por qué? porque estás dando a entender a los jugadores que estás haciendo un estudio del rival y que lo que ustedes quieren que lo que nosotros queremos es que ellos dentro del campo se puedan desenvolver y tengan la mayor información posible para poder contrarrestar el equipo rival hoy en día la figura del analista táctico cada vez es más valorada por la información relevante y específica que transmite al cuerpo técnico cada vez está mejor formado y capacitado para ejercer de una manera más profesional Isidro no sé si me ayudas porfa aquí para borrar las anotaciones no pero no molestan puedes dejarlas ahí ya aquí perfecto nosotros como decía el profe José antes de finalizar la charla el analista de hoy en día se ha ido preparando más se ha ido posicionando más dentro del fútbol profesional y bueno encontramos hoy en día gente con mucha capacidad de poder combinar la tecnología con el deporte para mí eso es un plus porque te marca a ti un punto de marcas diferencia a cuanto otros entrenadores que se quedan un poco en esa zona de confort entonces hemos ido nos hemos ido volviendo más competentes hay mucha gente con bastante capacidad y esto hace de que las cosas se empiecen a hacer de una mejor manera y que bueno toda la información todo el trabajo que tú haces sea más profesional y de calidad dentro de tantas funciones que nosotros tenemos aquí resumí si tenemos unas como lo que son filmar y analizar entrenamientos filmar y analizar el equipo propio filmar y analizar al rival presentarle informes al cuerpo técnico montar videos para enseñárselos al plantel y montar videos particulares para cada jugador esto resumido de manera general porque nosotros hacemos más cosas en cuanto desarrollo de plataformas para llevar estadísticas manejo de estadísticas seguimiento individual de tus jugadores propios entonces bueno es un rol que no queda tiempo para nada ni para ir al cine ni para tomarse algo con los amigos porque estás pensando siempre en la pelota en la pelota en el juego entonces bueno aquí resumo un poco de las funciones que nosotros tenemos como asistentes analistas y bueno es un poco de tener el conocimiento de lo que se hace en el día a día cuando eres entrenador analista si que eres asistente técnico y analista si ah bueno tenemos unas muy primordiales y muy principales si una de las principales es prevenir si porque porque nosotros al prevenir lo que debemos hacer cuando hagamos todos los análisis es separar todas las fases de juego no nos quedemos solo con lo que el director técnico nos pida un ejemplo yo voy a hacer un análisis y el técnico me dice Anderson quiero solo la fase de iniciación ok cuando yo me sienta a ver ese partido y voy a sacar solo la fase de iniciación estoy perdiendo todo el tiempo cuando yo me siente a mirar el partido tengo que tratar de desmenuzar todo las fases de juego para yo empezar a tener mi información y empezar a generar que bases de datos entonces cuando yo analizo ese partido saco fase de iniciación fase de creación fase de finalización zona de presión defensa en área acciones a balón parado y ya yo teniendo esa información sé que en un futuro me va a servir y ya para esto yo llevo al tratamiento de la información y manejamos estadísticas para empezar a tener un parámetro o un indicador de evaluación y poder hacer el seguimiento a nuestros jugadores por medio de los números las funciones del analista asistente analista es el enlace entre director técnico y departamento de análisis cuando eres asistente tienes esa posibilidad de poder trabajar hacer esa comunicación entre el departamento de análisis y el director técnico y poder filtrar la información para poderles dar a entender algo más claro y conciso al director técnico la comunicación en competición eso facilita mucho de que si hay otro analista fuera en las gradas tú estando en la cancha pues por medio de okey-tokey manual libres puedas recibir la información interpretarla y pasársela al técnico para poder transmitir la idea durante el juego y cuando eres y cuando estás dentro del rol de asistente y analista puedes proponer líneas de trabajo ¿para qué? para mejorar el modelo de juego ¿sí? si yo llego a un club solo como analista solo me encasillo en el rol de hacer informes de manejar estadísticas de hacer grabaciones de todas las requisiciones que tenga el técnico pero no puedo poder imponer un poco en cuanto al modelo y la filosofía de juego siempre bajo las directrices que tenga el técnico para la mejora de la filosofía y metodología que tenga el técnico entonces bueno se presta para un poco tener más libertad para poder decidir y poder aprovechar ese espacio para poder proponer y seguir innovando uno a veces como analista no nos debemos encasillar en solo lo que nos dice el técnico nosotros debemos estar siempre en una constante evolución para poder ir innovando no lo hagan si tienen un técnico y les ponen solo un parámetro para trabajar cuando ustedes tengan una idea no lo hagan en el rol de imponer siempre en la cuestión de proponer cuando ustedes entran en una forma de proponerle algo al técnico seguramente va a estar más abierto a que puedan conversar y puedan identificar los diferentes puntos para poderlo implementar dentro de lo que es el trabajo que realiza el en cancha ya cuando estás del otro lado del asistente técnico y eres analista pues facilita un poco porque tienes un poco más de libertad de poder hablar con el técnico poder proponer poder identificar las fortalezas y debilidades y desarrollarlas y solucionarlas en cancha vamos a mirar este video este video resume un poco el trabajo que hace el analista con sus funciones él es el analista táctico del Málaga femenino es un breve resumen de todo lo que les he venido contando para que tengamos en cuenta las funciones que realiza el analista en su día a día consiste en dar todo el posible material al entrenador para que se pueda establecer una buena estrategia operativa para poder enfrentar al siguiente rival aparte de intentar hacer y mejorar el modelo de juego propio del propio equipo y ayudar en todo lo posible prácticamente y técnicamente para el cuerpo técnico estamos creciendo cada vez más es una labor muy importante dentro de un cuerpo técnico porque todo ese trabajo que se ahorra todo ese trabajo que se hace en la sombra es un trabajo muy duro y muy competitivo y hace que todos los equipos puedan mejorar durante los entrenamientos es más bien grabar para luego crear una base de datos para que tengamos esos ejercicios y esas tareas bien estructuradas lo más fuerte es luego ya en casa o en la oficina cuando ya tienes que hacer el análisis del rival que van una semana siempre por delante esa labor oscura esa labor de casa esa labor de oficina la que un analista tiene que asumirlo y buscarle y por supuesto hacerlo agua específico tema de como al extra que hemos estado trabajando con la letra con la clipboard y sobre todo pues eso software que un analista tiene que tener para poder elaborar los reportajes de vídeos y todo lo que pasa grabar y estar en comunicación siempre con el cuerpo técnico para esa fortaleza y debilidades que hemos estado viendo en el rival pues ver esas situaciones que se están produciendo y ayudar todo lo posible en el partido porque la situación en la vista al ser elevada siempre buscamos situaciones donde se pueda grabar bien por supuesto donde esa situación privilegiada de estar más elevado te da más perspectiva de la situación de campo con lo que se pueden ver más situaciones que ya se han visto durante la semana y se han trabajado durante la semana y se pueden en ese momento pues decir se está ocurriendo esa situación estamos viendo estas fortalezas estas debilidades que a lo mejor en el plano horizontal de 2D del banquillo pues a lo mejor no se puede ver pero de la situación de arriba sí es importante verla ganan partido los jugadores ganan partido el míster con su dirección de equipo la planificación de la semana nosotros solo somos un punto de apoyo tanto los preparadores físicos como los fisios los analistas que intentamos ayudar a aquel entrenador y a aquel jugador al final pues consigue el objetivo que nosotros que puedan ganar partido o jugar bien se dan situaciones tácticas y que hay que analizar y que es lo mismo de importante tanto en el masculino como en el feminino bueno más claro no puede ser tener la idea de que bueno andamos con el tiempo completo tiene que estar uno analizando entrenamientos analizando el rival analizando el equipo propio sí manejo de estadísticas entonces bueno ahí este pequeño video resume un poco las funciones que nosotros tenemos como analistas y bueno todo lo que nosotros aportamos y desarrollamos desde este rol las características que tenemos como entrenador analista sí una de las primordiales es que tengamos el conocimiento para poder entender el juego sí hoy en día cualquiera puede sacar una foto o sacarle una situación concreta del juego ponerle un circulito una flechita un triangulito sí pero qué tan concreto o qué tan correcto está siendo la forma que se interpreta la información que estás pasándole al entrenador sí entonces yo aquí hago una pequeña ejemplo sí lo que les estaba comentando antes los que manejan software los que manejan la tecnología y que están adentrándose en este mundo los invito a que se formen como entrenadores sí y los que son entrenadores y quieren darle un plus a su trabajo quieren salir un poquito de esa zona de confort los invito a que también se formen en las herramientas tecnológicas para que las puedan aportar a su vida profesional si están en el fútbol base y yo como papá voy a mirar que mi director técnico mi profesor mi entrenador de mi sub 14 donde está mi hijo de 14 años hace un análisis vas a hacer la bomba va a hacer el hit sí entonces eso genera un poco de plus y vas a empezar a marcar diferencia en ese tipo de aspectos y vas a empezar a salir de esa zona de confort yo sé que en las edades formativas en el fútbol base muchas veces por infraestructura por todo el tipo de aspectos externos que puedan existir uno en esas edades es el todólogo pero bueno sería lindo sacarle un poquito de tiempo a poder a entrarle a ese tipo de categorías un poquito del análisis y bueno que tú también empieces a desarrollarte en ese campo si son si manejan software y se están entrando en el mundo entender el juego prepararse como entrenadores y bueno aquí que tenemos entrenadores les invito a que también se formen en la parte tecnológica que hoy en día es súper importante estar en la vanguardia estar actualizados y bueno poder proponer un poco y salir de esa zona de confort que venimos trayendo siempre como entrenadores quiero ponerles este vídeo de Juanjo Vila máximo exponente de como analista táctico sí en Europa ha estado en el Wolfsburgo en el Valencia entonces bueno aquí un pequeño vídeo en un congreso que se realizó en España donde él da esa recomendación a que nos formemos como entrenadores para los que manejan toda la parte tecnológica todos los analistas de rendimiento y si hay alguno y no es entrenador le invito a que sea entrenador para ser analista primero hay que ser entrenador hay que conocer el juego dominar todas las facetas del juego principios ofensivos defensivos tener un conocimiento global y general del juego segundo tener conocimientos de informática hoy no podemos vivir sin un ordenador más claro no puede ser hoy en día vemos personas que tienen dos tres teléfonos carga una hora la computadora en la mochila entonces los invito a que nos formemos en herramientas tecnológicas y que tengamos ese gusanito esa curiosidad por entrarnos un poco en esto vemos que hoy en día la tecnología está por todos lados se ha ido implementando en los deportes en el tenis en el fútbol en el baloncesto entonces bueno siempre es interesante que experimentemos otros panoramas y nos abramos un poco a aprender cosas nuevas quiero mostrarles a ustedes un poco la estrategia operativa una semana profesional que tengo como asistente analista arranco del día domingo descansando viniendo de jugar el día sábado el día domingo lo que hago como asistente analista es realizar ese análisis del pospartido donde empiezo a identificar fortalezas y debilidades del rival y comienzo a hacer el informe de ese partido que se jugó en la mañana ya en la tarde me reúno con el cuerpo técnico nos reunimos con el cuerpo técnico para hacer una pequeña lluvia de ideas del último partido jugado hacer una revisión actual de la plantilla y en cuanto a mirar como quedaron los jugadores con el preparador físico si hay alguno con alguna molestia si terminó alguno con fatiga y nosotros poder planificar ya los grupos de acuerdo al siguiente día de trabajo y enviamos la planificación para poderse la socializar a los jugadores de lo que se va a hacer durante la semana el día lunes en la mañana yo ya entrego el informe pospartido yo hago el entrenamiento con los jugadores que no jugaron ese día el día sábado y que no estuvieron obviamente convocados y ya en la tarde empiezo yo a hacer la realización del video del informe de pospartido y también empiezo a hacer el análisis del último partido del rival que quiere decir esto que aquí dice inicio informe rival pero este informe yo ya lo vengo trabajando 10 días antes porque yo debo estar una semana adelantado lo único que hago es analizar el último partido que jugó el rival y poder finalizar ya este informe que tengo trabajado hace 10 días el martes ya entrego el video al cuerpo técnico del equipo propio el informe más el video y bueno ya procedo a realizar el entrenamiento y en la tarde noche se le entrega el informe gráfico al cuerpo técnico del rival y empiezo con la elaboración del video rival en cuanto a todas las fases y el ciclo de juego el miércoles en la mañana nos reunimos ya con los muchachos hacemos la revisión de las fortalezas y debilidades del partido que se jugó el día domingo y bueno anda uno cuando uno es asistente analista anda uno con la cámara el trípode la tula los balones los conos las cintas tienes que estar buscando donde vas a armar porque tienes que poner la cámara la cámara tiene que apuntar al ejercicio para que quede enfocado para que en la tarde se pueda analizar se pueda revisar y si el técnico lo pide tú ya tengas todo listo entonces siempre es una logística que anda uno con la cabeza loca anda uno a mil entonces bueno es algo que le apasiona a uno entonces bueno ya se vuelve parte del día a día y en la tarde se realiza la entrega y revisión al cuerpo técnico del video del equipo rival ¿para qué? para ya el día jueves hacer toda la planificación táctica y poder identificar qué equipo se le puede poner al rival de acuerdo a las fortalezas y debilidades tanto de ellos como nuestra el jueves ya pasamos nuevamente con toda la plantilla la revisión del video del equipo rival que vamos a enfrentar el día sábado y bueno ya como asistente estoy a cargo del segundo equipo donde ya se les da a ellos las indicaciones de los movimientos tácticos que hace el rival para servir un poco de sparring con el equipo que se va a preparar para el fin de semana en la tarde ya un poquito más liberado termino todas las acciones a balón parado del rival empiezo a sacar los cortes que ya tengo de los jugadores destacados del equipo rival también y bueno aquí donde estoy en Ecuador los jueves como salen todas las notificaciones de la liga pues ya uno revisa si el equipo rival que vamos a enfrentar tiene algún expulsado tiene algún sancionado y bueno eso nos sirve a nosotros para parámetro para poder identificar qué fortalezas y debilidades tiene el equipo y en la tarde pues ya empiezo con el informe rival del rival del siguiente fin de semana ya estoy empezando a trabajar con anterioridad obviamente cuando uno empieza a tener la información empieza ya uno a generar su base de datos y pues se va facilitando un poco más el trabajo el día viernes ya en la mañana revisamos las acciones a balón parado del rival con el equipo técnico y pasamos al entrenamiento de acuerdo ya a lo que se tenga planificado con el director técnico por si quiere hacer trabajo de acción a balón parado o quiere reforzar algún concepto para el día de la competencia en la tarde en la noche ya cuando si concentramos de local estoy trabajando sigo adelantando el informe del rival y ya empiezo a finalizar los videos de los jugadores destacados para pasárselos al portero a los defensas si vamos a enfrentar un jugador que un volante extremo que es muy rápido pues obviamente se le pasa a los defensores a nuestros laterales para que tengan el conocimiento de cómo se mueve el jugador y al portero todas las acciones a balón parado para que tenga en cuenta los cobradores hacia qué zona dirigen el cobro hacen el pateo y ya empezamos en la noche tarde noche hacer la planificación con el director técnico de la charla prepartido que se va a realizar el fin de semana y el día sábado de competencia pues ya hago toda la charla prepartido revisión de la novedad de algún rival y bueno durante la competencia ya hago toda la toma de datos para el informe postpartido y en la tarde pues sigo trabajando hago la entrega y revisión de la grabación del partido que se jugó y bueno comienzo con el informe postpartido y otra semana que inicia a trabajar en todo lo que les mostré anteriormente pero ya cambiando los parámetros del rival y del equipo que enfrentamos el fin de semana no quiero extenderme tanto esto en cuanto a las fases de juego nosotros en las fases de juego no quiero adentrarme tanto el juego me gustó este cuadro lo vi en objetivo analista se lo comparto a ustedes donde bueno podemos identificar que el juego está comprendido por la fase ofensiva que de la fase ofensiva se pasa a una transición ataque-defensa de esa transición se pasa a la fase defensiva y de la fase defensiva se pasa a la transición defensa-ataque esto comprende muchas cosas en cuanto a poder identificar en la fase ofensiva como es su fase de iniciación como es su fase de creación y como es su fase de finalización todos los movimientos con pelota en las transiciones pues mirar el equipo si hace un repliegue si hace una presión pospérdida o si lo maneja mixto en la fase defensiva si entra en defensa organizada si continúa haciendo la presión pospérdida o lo hace mixto y en la transición defensa-ataque si es un equipo que realiza la conservación o genera un contraataque rápido y aquí en la mitad tenemos todas las acciones a balón parado que están inherentes en cada una de estas fases apuro un poco por el tiempo les muestro a ustedes el ciclo de juego que es importante que lo tengamos presente para realizar cualquier análisis si bien el fútbol está presente que el juego está en fase defensiva se presenta una recuperación de la pelota pasamos a una transición defensa-ataque el equipo inicia a su fase ofensiva y comenzamos a transición ataque-defensa vamos a verlo en este video que realicé de un equipo de acá el equipo rojo es Chacarita Fútbol Club se lo socializo para que nos demos cuenta en este simple minuto como el ciclo de juego se presenta y que nosotros debamos tener identificado para poder hacer el análisis entonces vemos acá que el equipo rojo que es Chacarita está en fase defensiva vemos que lo único que hace la presión son los dos delanteros pero teniendo esa fase defensiva pasan a una recuperación de la pelota al tener esa recuperación de la pelota veo que el equipo entra en transición defensa-ataque regresando el juego a zona 1 y ellos propenden por el juego directo saltan de fase 1 a fase 3 intentan jugar hacia la banda pero por una mala entrega pierden ese balón y el equipo entra en pérdida de balón y ahora se manifiesta una transición ataque-defensa entonces bueno nosotros identificamos que en este simple minuto el ciclo de juego está siempre latente en el fútbol esto lo sacamos en un minuto imagínense en 90 minutos ¿sí? entonces es importante que nosotros es un minutico para que lo tengan presente vemos acá fase defensiva en la fase defensiva vemos que los que hacen la presión son los dos delanteros se pierde la pelota recuperan el balón entran en transición defensa-ataque propenden al juego directo inicio de fase ofensiva levantamiento de pelota juego directo recuperan el balón juegan hacia la banda mala entrega hay una pérdida de la pelota y el equipo entra en transición ataque-defensa y ahí nosotros ya empezamos a desglosar a desmenuzar todos los movimientos que tiene el rival entonces quería socializar con ustedes este video para que identifiquemos cómo se presenta el ciclo de juego en el fútbol Isidro ¿cuánto tiempo nos queda para tener un era hasta las 9 y 30 y ya estamos las 9 y 40 upa bueno no sé si me regalas 10 minuticos muestro los informes y pasamos a las preguntas como tú lo veas a su merced vamos dale tenemos los tipos de informes ¿sí? quiero mostrarles este video que me parece genial para que lo tengamos presente muchas veces como scouter tenemos toda la información se vende un jugador pero no tenemos toda la información ¿sí? es importante que nosotros tengamos toda la información posible para poder dar un juicio objetivo y de criterio para poder transmitírsela a nuestro director técnico vamos a ver este video bueno en principio muchas gracias por la hospitalidad felicitaciones por el ojo futbolístico que han demostrado al interesarse por nuestro jugador lo siento realmente como un hijo una especie de síntesis del juego de la plata y de la holanda del 74 toque gambeta chanfre rabona boba media boba chilena donde es imposible detectar el hijo del jugador huérfano de madre y padre el jugador se adaptó perfectamente digamos a la ciudad pero realmente hablo desde el dolor casi de de deprenderme digamos de maigana la rompe este pibe la rompe no lo pasemos al mismo bueno este es la muestra clara de que muchas veces se da la información de un jugador con bastante chamullo como dice ahí de tanta habladuría y la información no se da a conocer y no se da de la mejor manera para interpretar y se terminan cometiendo este tipo de errores que he tenido la oportunidad de trabajar con el profe cortina de trabajar en el tema de poder tener toda la información poderle pasar todo y bueno muchas veces se vuelve un poco fácil porque en el momento de que nosotros en el caso de que tengamos toda la información del rival tengamos todo estudiado genera un poco más de seguridad para poder transmitirle la información a nuestros jugadores y bueno ese es un punto de partida para que nosotros cuando tratemos la información tengamos todo lo más todo lo que sea posible que podamos encontrar y se la podamos pasar a nuestro director técnico entonces bueno eso es importante vamos a mirar esto los tipos de informes para no extenderme tanto el primer informe que yo no soy amigo de este pero a veces hay que hacerlo por urgencia es el informe escrito es un informe donde bueno como lo dice su nombre está lleno de solo letras obviamente si yo como analista un ejemplo al profe cortina le envío esto y no tiene una imagen que soporte yo no estoy generando credibilidad entonces todos los informes que nosotros hagamos que siempre presentemos a nuestro director técnico debe estar soportado con imágenes porque una imagen habla más que mil palabras estos informes se pueden hacer ya cuando tú tienes confianza con el técnico no hay problema pero si tú te estás tratando de ganar creibilidad y estás tratando de generar confianza con el técnico y le pasas esto estilo tesis de grado seguramente no va a ser muy factible para la información que a él le sirva un ejemplo cuando el equipo cuando recupera el balón realizan una transición ofensiva defensa ataque rápida buscando a los dos delanteros mediante un balón largo al ataque se incorporan rápidamente los interiores y lateral derecho buscando sorprender al defensa rival pero qué bueno sería esto que con una imagen el técnico pueda mirar cuáles son los jugadores que están involucrados y cuáles son los movimientos que uno trata de dibujar para que él tenga una idea entonces bueno yo no soy muy amigo de este informe pero muchas veces se usa en emergencia o cuando ya tienes mucha confianza con un técnico este pequeño video de Guardiola donde resume que una imagen habla más que mil palabras los entrenadores nosotros estamos ya educados nuestra generación antigua aún más nuestros hijos ya ni te cuento en la imagen más que en la lectura aún más y la imagen solo ayuda a ganar tiempo al tiempo a que una idea ellos la puedan entender a través de una imagen y eso cuando dices a un contrario este contrario tiran muchos balones largos y el segundo balón caen y luego te atacan no son palabras pero si dices refuerzas con cinco imágenes de que siempre pasa eso el jugador dice hostia pues es verdad esto hace el segundo balón y luego te ataca y eso ayuda a que el jugador te crea más y te ayuda más a convencerlo de la idea y como lo dice el Pep una imagen habla más que mil palabras y bueno si pasa el jugador te va a generar creibilidad ya tenemos otros tipos de informes que son los informes gráficos donde ya están apoyados de alineaciones cambios tarjetas amarillas imágenes mapas de comportamiento donde el equipo pierde recupera la pelota disparos a portería faltas este tipo de información es un poco más como la palabra se le saca mayor provecho ya que bueno te da a ti un parámetro una lectura de poder saber qué tipo de comportamiento tuvo el equipo durante el partido ¿sí? aquí podemos mirar en este pequeño recorte vemos un equipo que el equipo arrancó 4-4-2 se enfrentó a un equipo rival que es un 4-2-3-1 y vemos que durante los cambios durante el partido ¿sí? iba ganando y si yo miro acá las posiciones que él reemplazó obviamente que uno conoce los jugadores sabe que el técnico hizo cambios defensivos ¿no? para tratar de cerrar el partido y aquí bueno un mapa de comportamiento para poder identificar en qué zona se perdió y se recuperó la pelota para poder nosotros identificar cómo fue que el equipo se comportó tanto en el primer y segundo tiempo a mí me gusta mucho el informe estadístico ¿sí? es un informe donde bueno debemos tener la capacidad de recorrer los datos para generar un indicador de evaluación de seguimiento lo intangible que se vuelva tangible lo cualitativo a cuantitativo entonces es importante que nosotros en el fútbol base ustedes puedan empezar a implementar esto en un partido ustedes puedan identificar cuántos pases hace un chico de ustedes ¿no? el delantero el volante de creación un lateral ¿sí? y que ustedes empiecen a tener un parámetro para poder identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que ustedes tienen en su equipo ¿sí? existen portales en el fútbol profesional que te ayudan mucho con los informes estadísticos uno es Stat Bonds que genera informes estilo araña donde bueno te da toda la información individual del jugador remates de probabilidad de gol disparos a portería sprints intersecciones ¿sí? este de Kevin De Bruyne este de Mateo Wendowski ¿sí? pero bueno es un ejemplo donde ustedes puedan apreciar que la estadística el número se aprecia mucho en el fútbol profesional aquí esta es una que por ejemplo también las ligas locales hay gente por ejemplo aquí la liga en España tiene sus proveedores ¿sí? que como proveedores estadísticos y este es un informe comparativo entre los delanteros del español donde bueno aquí uno identifica la continuidad los goles que tiene cada jugador y bueno te genera un parámetro para mirar cuál delantero ha tenido más continuidad y bueno cuál te sirve más para contrarrestar o poder saber qué fortalezas y debilidades tiene cada uno y bueno ya hay conocidos aquí me faltó Insta está Wisecout ¿sí? que son portales de estadísticos y de video que te ayudan a tener información de campogramas y de números para empezar a hacer todo el tratamiento más adelante que se pueda hacer otra charla que se pueda conversar un poco mirar el tema del Big Data y bueno poder profundizar un poco más en ese tipo de información estas son las herramientas que yo trabajo ya para finalizar y no extenderme tanto quiero mostrarles las herramientas con las que se trabaja con las que se apoya al profe José desde lo que él pida desde lo que él necesite para poder hacer un poco más fácil el tema del trabajo y bueno poder identificar cuáles son los patrones y cuáles son las fortalezas y habilidades que tiene el rival yo los invito a ustedes que con Excel puedan manejar bases de datos quiero compartirles a ustedes una base de datos que ahorita por la cuarentena la vengo realizando si esperemos aquí que me cargue perfecto esta es una base de datos que se realizó para el Manta si donde aquí se manejan los datos generales la fecha de nacimiento la edad la pierna hábil la posición que tiene el jugador y bueno aquí colocabas el índice de masa la altura y el peso y te calculaba el índice de masa corporal aquí la profundidad de la planilla de la plantilla y bueno estadísticas donde yo con el preparador físico mirábamos la cantidad de minutos jugados que tiene el rival perdón que tiene el jugador de nosotros para poder identificar si tienen alguna fatiga cómo están y bueno empezar a intervenir un poco más a estos jugadores que vienen teniendo en minutos más acumulados quiero mostrarles este que desarrolló ahorita en la cuarentena si no tengo problema en podérselos pasar podérselos compartir a mí me sirve que puedan ustedes trabajar con él porque si tiene algún error lo puedo identificar y bueno lo pueden me lo pueden hacer saber para hacer una herramienta que trabaje cada vez mejor es un excel de base de datos donde maneja toda la información de nuestro equipo y tenemos un control de ellos en cuanto a competencia aquí yo tengo una base de datos donde tengo los nombres de ellos la fecha de nacimiento la edad la pierna hábil la posición la altura y el peso y bueno me calcula automáticamente el índice de masa corporal aquí me va colocando una estadística donde yo empiezo a identificar la profundidad de mi equipo por posición entonces bueno aquí yo puedo identificar que tengo un defensa central que es derecho y tengo un volante interno tengo dos volantes internos que son izquierdos aquí tengo identificado que tengo un volante que que tiene 29 años y un defensa central que tiene 26 años aquí no me arroja datos porque no la tiene pero yo le pongo aquí la edad una fecha de nacimiento 26 de abril 26 de abril bueno aquí me está generando un error tengo que mirarlo bueno acá lo miramos y bueno eso lo que hace trata de manejar la estadística para que ustedes puedan tener un parámetro esto sería bueno en el fútbol base que ustedes lo puedan tener para identificar sus jugadores y tener el conocimiento de cada uno de ellos y bueno empezar a tener un dato filtrado aquí en datos de partido pues yo ya empiezo a tener aquí los jugadores que están convocados coloco si fueron convocados no fueron convocados si fue titular fue suplente qué posición le puse en ese partido cuántos minutos jugó cuántas tarjetas amarillas tiene cuántas rojas tiene cuántas asistencias y el gol y si anotó un gol todo esto lo voy colocando yo por jornada entonces jornada 4 jornada 5 sí y al final de cada jornada yo tengo un patrón que me parece a mí interesante de cada partido y es poder identificar cada cuánto cada cuánto mi equipo convierte gol y cada cuánto le convierten a mi equipo gol sí entonces aquí yo coloco los datos sí aquí podemos ver que mi equipo puse un ejemplo mi equipo hizo un gol los primeros 15 minutos y hizo el segundo gol en los últimos 15 minutos pero me convirtieron a mí en los últimos 15 minutos del primer tiempo aquí yo voy colocando esa estadística y a través de que vaya pasando el torneo aquí yo ya voy empezando a tener un patrón y voy identificando mi equipo cada cuánto nos están haciendo goles o cada cuánto estamos convirtiendo aquí a simple vista yo veo que mi equipo sale súper agresivo porque tengo dos goles en los primeros 15 minutos del primer tiempo sí pero me han convertido dos goles finalizando el segundo tiempo entonces bueno aquí lo estoy resumiendo es un excel que les va a servir bastante lo pueden utilizar aquí ya tienen una base general de los jugadores donde está la estadística por fecha de cada uno cuántos convocados cuántos partidos ha estado convocado cuántos no convocados la cantidad de minutos sí la estadística individual por partido sí y aquí ya un poquito más de número sí de porcentajes para poder uno hacer una pequeña comparativa entre ellos y al final datos individuales de ellos por si yo quiero no sé ha pasado muchas veces que uno tiene que entregarle un informe al técnico del jugador actualmente cómo está cuántas veces el jugador ha sido convocado en qué partidos ha sido titular suplente entonces aquí me arroja toda la información yo solo voy a imprimir y ya tengo toda la estadística a la mano para poderse la pasar a mi director técnico esto en cuanto al excel sí hay otras herramientas que yo uso sí las tengo en el día a día que es el longomatch para realizar análisis para realizar todo el proceso de tagging sí todo el proceso de tagging que el taggeo fase iniciación fase creación fase finalización sí y bueno tengo otro que es métrica sports que es un software que ayuda mucho a que las presentaciones sean un poco más vistosas y que el jugador pueda sea un poco más didáctico no y utilizo mucho la suite de google que me parece genial es algo que podemos aprovechar para hacer bases de datos sí para hacer plataformas para poder hacer un home para poder hacer una mini página y poder centralizar toda la información que nosotros tenemos dentro de nuestro nuestro equipo de trabajo no me quiero extender voy a mostrarles ya las g suite de google y con eso pues podemos pasar ya las preguntas para que ustedes tengan también el conocimiento de que son herramientas que no son de pago y que yo las puedo implementar en mi equipo no esta fue una que yo realicé para el manta el año pasado déjenme aquí un momento a ver si aquí ya lo perfecto esta es una página que se desarrolla para tener toda la información a la mano yo le doy los permisos al cuerpo técnico para que ellos puedan entrar ingresar puedan tener toda la información ellos entran a los entrenamientos aquí dentro de los entrenamientos está todo si por ejemplo para el mes de febrero si este es un ejemplo aquí está toda la información por ejemplo si mi técnico quiere venir a mirar el trabajo que hizo el día miércoles aquí está todo que se siente y pueda analizar un poco y pueda revisar que fue lo que hicieron los jugadores el comportamiento que hizo y bueno que pueda evaluar un poco como se desenvolvió el jugador en el entrenamiento aquí una pequeña grabación ahí está el entrenamiento grabado él puede ya revisarlo puede checarlo y lo tiene a la mano en esta plataforma aquí un trabajo con dron ¿sí? entonces bueno siempre tratar de buscar herramientas que nosotros podamos implementar y que sea de uso para poder facilitar un poco el trabajo esto en cuanto a la G Street de Google ¿no? aquí yo tenía el departamento de análisis ¿sí? en donde tenía la información por equipo y aquí si yo entraba al Manta FC tenía todos los partidos y todos los análisis que se habían hecho en cuanto en la temporada ¿no? partidos de pretemporada ¿sí? el análisis que se le realizó el trabajo que va realizando uno y bueno si ustedes se animaran a hacer este tipo de trabajo cuando pase el tiempo a final de año se van a dar cuenta que tienen una base de datos tienen un lindo trabajo y que seguramente pues cuando se sienten a verlo van a tener algo para ustedes que les va a quedar ya de de recuerdo ¿no? de de tenerlo a la mano por si quieren revisar algo entonces bueno esto se hace con la G Suite de Google también manejo la parte de las estadísticas desarrollé un Excel ¿sí? donde mi técnico podía digitar el número y aparece bueno aquí tomé la tabla de posiciones de de Sofascore lo puse directamente aquí en la página y aquí tengo un Excel que desarrollé donde el técnico colocaba el número y podía tener una pequeña estadística y saber el jugador qué partidos estuvo convocado cuántas veces de titular cuántas veces de suplente cuántas veces fue convocado pero tuvo un banquillo ¿sí? entonces bueno es algo que podemos nosotros implementar con este tipo de herramientas y que pues realmente no me está generando a mí un gasto y bueno aquí en el plantel en el plantel todos los jugadores pues ya para poder incluir información individual esto en cuanto a la G Suite de Google ya tengo otras que me apoyan que son de pago ¿sí? que los son el Wisecout Instat que como se los nombré anteriormente son portales de video y estadísticos que te ayudan a ti a realizar el trabajo un poco más ameno para poder filtrar y hacer el trato de la información y bueno por si quieren trabajar con un editor de video a mí me ha salvado de muchas agilizo bastante está Filmora9 que es un software que está lo consigues por YouTube con el crack con el parchecito y ya lo puedes instalar sin ningún problema yo sé que por tiempos aquí hay mucha tela por cortar quisiera poder compartir con ustedes más información pero no de ¡Gracias!